Se fue, se fue mi paloma, cruzando los aires Dejó la rama vacía y no supe por qué Se fue de aquella madrugada, llevándose entera mi alma Y hoy me pregunto en sollozos si habrá de volver Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño A que nuestro nido de amor hoy está desolado Si ella supiera cuánto le extraño Tal vez, buscando el camino Se encuentra extraviada Tal vez, su rumbo perdió, queriendo volver Si acaso la ven lastimada Les ruego con toda mi alma Le diga que le lloró un palo en el árbol aquel Se fue mi amorcito chiquito, bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño A que nuestro nido de amor hoy está desolado Si ella supiera cuánto le extraño Música 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 Gracias por ver el video.